Porque hay caminos de cartón Las esquinas nos destrozan Porque en los gritos hay dolor Y los amigos se van de casa Porque hay silencio en las palabras Y las mentiras nos lastiman Porque en la risa hay cicatrices Y en las ventanas están durmiendo Por eso es bueno pensar Por eso es bueno pensar ¿De qué lado del puente estamos? ¿De qué lado del puente estamos? Porque nos mienten rock and roll Y hay que moverse en las butacas Porque nos quedan pocas canciones Que nos levanten de los cajones Porque una mirada que se nos pierde Es un futuro que se derrumba Porque todo el cuero se nos empaña Cuando esperamos la madrugada Por eso es bueno pensar Por eso es bueno pensar ¿De qué lado del puente estamos? ¿De qué lado del puente estamos? ¿De qué lado del puente estamos? Porque las hachas están ansiosas Y nuestra sangre no tiene filo Porque el desierto se está cansando De que los buitres sean su cielo Porque tus manos ya no son suaves Pero qué importa si las tengo cerca Porque hoy el viento somos nosotros Y amigos son a ganar los tiempos Por eso es bueno pensar Por eso es bueno pensar De que lado del pueblo estamos De que lado del puente estamos No, 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 no Gracias por ver el video.